¿Qué tal? El show es resplendor. Las primeras tomas del video oficial de cacería, el demo original, contra Wolf, WebLab Production, Dien Studios. Estén atentos porque se viene de Cacería Remix, junto a Yamal and George, Ashley Ke La Forma, Dale Lunatico, y Rastaman, matando a la liga, Dien Studios en la gaza, la rana. WebLab Production. Enco. 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 Lo viste por, World Blak Tv. YouTube, escucha tu madre, Betuel. Ya no voy a dar mi compadre que pasa acá. Cagón. Gracias por ver el video.